Andas de América No me cambiarás, yo soy como soy Tienes que comprenderme si quieres mi amor Me tienes que aceptar, así como soy Yo sé que tú me entiendes y que eres mi amor Y que eres mi amor Aquí estoy para el amor, aquí estoy con mi corazón Y vivirlo contigo Aquí estoy para el amor, aquí estoy con mi corazón Y vivirlo contigo Música No te voy a fallar, porque soy como soy Te ofrezco mi cariño y todo mi amor No te arrepentirás, si aceptas mi amor Recuerda mis promesas Te quiero mi amor, te quiero mi amor Aquí estoy para el amor, aquí estoy con mi corazón Y vivirlo contigo Aquí estoy para el amor, aquí estoy con mi corazón Y vivirlo contigo Somos lo que somos en nuestro interior Aunque por fuera Aunque por fuera, te mostremos lo contrario Tu felicidad Tu felicidad está en nosotros Música Y vivirlo contigo Música 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 Música